...de no tomar carreras largas para ir a recogerme. Y ya llega a las 5, a veces 5 y 4, bueno, ahí teniendo donde esté, ¿no? Pero ya está, ya. Claro. Claro, a él le conviene, porque él sabe que se asegura y como yo le pago fuera de él, pues... coge todo el dinero, pues no le conviene. Hola, hija, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí, bien. Sí te dije que encontré mi tarjeta del Banco de América, ¿no? Encontré. Yo sabía que la tenía en algún lado, pero no... Ya la encontré, lo gracioso es que todavía no la he activado, entonces no la puedo utilizar. Pero, ¿dónde? Yo no encuentro dónde activarla. Ja, 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 ja. Sí, porque quiero hacer una transacción, pero de banco a banco, entonces... Claro, porque me dice que también puedo hacerla con... Sí, pero el problema es que si utilizo esa aplicación, tengo que dejar la otra, o se cruzan, así como tiene este problema del banco. De... Y... ¿Voy a... Voy a ver eso? No me he fijado, no he fijado que diga nada de eso. Es que ya no tengo el papel Solo la tarjeta Sí Voy a ver si me importa Y ya Y ya Y ya Y ya Ok Chau hijita Ya estamos hablando Listo Gracias por ver el video